Gracias, gracias a tu familia, José Caballero Central. Muy en específico el día de hoy, a un testimonio de vida, a mi hermana. A esa persona, testimonio silencioso, de los que están atrás de los voluntarios y que te quedan a trabajar para que algunos otros podamos salir. Gracias a ti, a mi novia. Gracias por enseñarme que en la filosofía, la dimensión está de lo pequeño. Las cifras no importan, importan los nombres y los apellidos. Estoy feliz, yo creo que el premio a la mamá en este caso es porque logró lo que quería. Dicen que una madre es la que hace innecesario el apoyo. Yo creo que el apoyo para Jorge ya no es nada más de su mamá, es de todos los que están aquí, es de compartir, todo estar tranquilo, de que Jorge está apoyado con muchos dados. Ya se los entrego ahora sí que a todos, a todos ustedes, a todos sus amigos, para que sigan lo que yo quisiera poner. En la historia de mi vida, pues con mi mamá es muy claro. Mi mamá es decoradora. Y lo que pasó en mi vida es que mi mamá tiene dos obras de arte. Una, con una fachada y con un interior increíble, que es mi hermano. Y otro, con el que en un momento dado se le cayó la fachada, pero yo creo que gracias a que el interior era tan bien pensado y tan bien decorado, se volvió a reestructurar todo. Con mi papá lo más importante es, por ejemplo, en el aspecto deportivo, en la esquiada, siempre ocurre como en cualquier otro deporte, que te caes y siempre hay la posibilidad de ir a alegar con los jueces. Con mi papá siempre nos enseñó que las cosas se demuestran en el agua, haciendo, esquiando. Lo que ha realizado y lo que ha desarrollado es una cosa tan impresionante y tan impactante que no hay más que admirarlo. Siendo mi hijo, pero lo tengo que admirar mucho más. Yo creo que es una conjunción de varias cosas, pero fundamentalmente es una gente de una sensibilidad extraordinaria, de un objetivismo casi perfecto. Yo creo que son las posibilidades fundamentales que tiene. Y él me dijo, ¿puedo ayudar siempre a los demás porque estoy en mejores condiciones para ayudar a los demás? Bueno, yo creo que dentro de las personas más importantes en mi vida y especialmente en la reestructuración de mi vida, uno de ellos es sin duda mi hermano, Sergio, que en él yo lo que siempre he admirado es la integridad de una vida y lo integral de un proyecto de vida. Yo creo que la relación que llevo con mi hermano es nada más de un hermano, el apoyo que le puedo dar es lo que cualquier hermano le daría a su hermano, no es tanto que yo lo haga por ayudarle, sino es que no se amenace. Y yo creo que lo que más me sirvió de mi hermano han sido dos cosas. Número uno, que yo me caí un miércoles esquiando y el sábado, el fin de semana, mi hermano estaba en el agua esquiando. Cuando me caí yo estaba estudiando el propiótico de medicina y cuando empezó la rehabilitación, pues la rehabilitación en un principio es de 24 horas al día y la carrera de medicina es de 24 horas y como todavía no han sacado ni con el horario de verano los días de 48 horas, pues decidí que tenía que cambiar de carrera y me metí a estudiar, estudié administración de empresas y cambié pues hasta en el aspecto profesional. Entonces, después de eso, pues yo lo que me pasó, yo estudié administración de empresas y siempre he dicho que la empresa más quebrada que existe es la empresa de mi vida. Yo adquirí sin pedir una deuda de cariño y amistad que no me va a alcanzar la vida para pagar. Me di cuenta que dar gracias con la boca no bastaba, que había que hacerlo como me enseñaron mis amigos en Gerundio. Por eso volví a esquiar y por eso participo en Piensa Primero. ¿Por qué a mí? Es lo primero que te pregunto. Yo tuve la gran suerte que mis amigos, con apoyo real y mi familia, me enseñaron a cambiar la pregunta de por qué a mí a para qué a mí. Y cuando ves que tu vida, por más problema que sea una lesión medular, que es un problema del tamaño de aquellos, cuando volteas y ves que el cuate de junto tiene tu mismo problema, nada más que está solo, no tiene un peso y se le está viniendo el mundo encima, es un compromiso y una obligación de tratar de elevar esa calidad de vida. Eso fue lo que en un principio me movió mis amigos y yo creo que después ellos mismos me enseñaron que en la vida lo que había que hacer era trascender, había que dejar huella y que no importaba si eran huellas de pisadas o de rodadas o de ideas y sentimientos, pero no había que pasar intrascendente. Y eso fue lo que a mí me movió, sobre todo un sentimiento de gratitud por una ayuda nunca pedida. ¿Para qué hacer cosas que te pongan en riesgo? Eso es lo que te da, es una inseguridad de no poder, de qué va a pasar en el futuro. Si yo me quedé a morir, yo le llegué a decir a mi hermana, ¿no? ¿Sabes qué? Dame una pistola, por favor. Yo dije, no, está mal el doctor, está loco, ¿cómo crees que no voy a caminar? Yo soy de caminar. ¿Y cómo se previene algo? Previniendo, pensando. Pues no era necesario caminar con los pies, sino caminar con la cabeza. Y he tenido bastante miedo cuando estoy solo. Tenía 17 años, 17 años cuando sufrí un accidente. Yo tenía 22 años. Yo tenía 21 años. Pues tenía 7 años. Tenía 16 años. Tenía 15 años cuando ocurrió el accidente. Yo caminé 19 años. Nunca me imaginé que subir un escalón fuera tan complicado. Y lo que se hace es una presentación de choque, es una presentación fuerte, donde se presenta un video testimonial, donde 17 jóvenes mexicanos dan su testimonio de cómo ha cambiado su vida después de una lesión medular y un trauma al cerebro. Veníamos en el coche y mi amigo estaba probando su coche porque andaba muy duro. En una curva nos patinamos y ya sin control chocamos contra una peregrinación que venía subiendo. Y perdí el conocimiento hasta que me levanté en medio de la calle, rodeado de gente que me estaba gritando. Yo no sabía por qué. Yo vi el coche como a 10 metros de mí. Y vi a mi amigo en la banqueta, también acostado. Pero yo me quise levantar y no pude. Sentía un dolor fuertísimo en la espalda. Y me traté de ayudar a una persona a las que estaban ahí. Y me dijo que no lo tocara y me dio una patada que me abrió una cicatriz aquí en la frente. Y hasta entonces yo no sabía qué era lo que había pasado. Y me dijo que no lo tocara y me quedé.